Hola, ¿qué tal? Les saludo este jueves 23 de febrero del 2012. Qué bueno que nos acompañan en el dictamen en línea y nos vamos con la información y le comento que el director general de tránsito del estado, Roberto López Santoyo, adelantó que próximamente elementos de la corporación vial aplicarán el alcoholímetro durante fines de semana en la zona conurbada de los municipios de Veracruz y Boca del Río. ...como la alcoholimetría, por ejemplo, que estamos aplicando en Jalapa, que nos permite una participación con la sociedad los viernes y los sábados. Hemos evitado muchos accidentes, creo yo, no todos los que quisiéramos, pero sí hemos evitado muchos accidentes. ¿Qué operativo es ese y qué sanciones se aplican? ¿De cuánto? El alcoholímetro tiene una sanción de 20 salarios mínimos y se la retiene el coche hasta que se pague la multa. ¿Eso se aplicaría, por ejemplo, en la zona conurbada? Lo estamos programando, así es. ¿Todavía no hay fecha? No, todavía no hay fecha. Será en capacitación y equipamiento en lo que se utilicen los 13 millones de pesos que recibirá el Ayuntamiento de Boca del Río como parte del subsidio a la seguridad municipal, confirmó el alcalde Salvador Mansur Díaz. Esta mañana se realizó en Boca del Río la quinta reunión nacional de trabajo con instancias de prevención del delito, en donde participaron autoridades de los tres niveles de gobierno en el planteamiento de los avances que se ha tenido en esta materia. Y cambiando de información, los brujos de Catemaco predijeron que el candidato único del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República podría ganar la próxima contienda electoral. El chamán Manuel Villegas comentó que el candidato priista tiene una fuerte ventaja sobre la candidata del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota. Le digo que parece que las cosas le son favorables, tenemos por el trabajo que ha desarrollado en cuanto a su trabajo político que ha hecho. Todos tienen un trabajo bastante grande, pero el que más perspectivas tiene hasta ahorita vemos es Enrique Peña. Eso es un pensamiento mío, no te digo que es el pensamiento de todos porque cada quien tiene una perspectiva diferente de ver las cosas, pero Peña Nieto va adelante. El presidente del Tribunal Federal Electoral Alejandro Luna Ramos comentó que las regulaciones a las campañas mediante internet en el marco de las elecciones federales deberán ser atendidas oportunamente por los legisladores. Sin embargo, mencionó que redes sociales como Twitter y Facebook no son determinantes en las contiendas electorales, puesto que aún no tienen gran auge dentro de la población. La guerra sucia, bueno, eso dependerá del comportamiento de cada uno de los candidatos y cada uno de los partidos. Pues era un nuevo sistema de hacer campaña, que todavía no lo hemos utilizado realmente a nivel nacional. Si no lo han hecho es porque es verdaderamente un problema muy técnico el poder determinar cuándo y cómo existe una regulación en esta materia. Las autoridades municipales de la región de los Tuxtlas iniciaron la próxima celebración del primer viernes de marzo, donde los brujos de la zona se enfrentarán a las fuerzas del bien y el mal y harán un ritual para la buena fortuna y recargar la energía. El presidente municipal de Catemaco, Eliud Alberto Cervantes Ramírez, anunció que se espera la participación de 50 chamanes y la asistencia de por lo menos 30 mil personas. El primer viernes de marzo representa una costumbre milenaria, una herencia de los antepasados prehispánicos. Y bueno, como gobierno y con todo el impulso y el apoyo que ha dado el gobierno del estado, el gobernador Javier Duarte, a través de la Secretaría de Turismo, Desarrollo Económico, hemos preparado un festival. La Veracruzana Alicia Dorantes Cuellar, autora del libro El Vuelo Silencioso, Cartas para mi Hijo Médico, anunció que todo lo que se recolecte de las ventas de sus ejemplares será destinado para la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Dorantes Cuellar prevé que los 600 ejemplares se agoten con un costo de 300 pesos cada uno para poder ayudar al tratamiento oportuno del niño con cáncer. Este hijo estudió en México, entonces cuando yo conocí su escuela de medicina fue cuando le escribí la primera carta. Y de ahí le fue siguiendo su servicio social. Finalmente cuando llegó a Veracruz, cuando vimos las necesidades tan grandes que tienen esos niños, bueno, no se me ocurrió otra manera de poderlo ayudar más que haciendo este libro, que ojalá se venda, se darán recibos deducibles de impuestos. Y bueno, si el libro a lo mejor literariamente no es una obra de arte, está hecho con mucho cariño. Y en otros temas, en rueda de prensa, el presidente del Comité del Carnaval de Veracruz 2012, Anselmo Estandía Colón, reconoció el trabajo que realizó durante los festejos la Policía Naval adscrita a la Secretaría de Marina Armada de México, lo que colocó a la celebración entre la más segura de los últimos años. Aquí se consiguió el objetivo gracias al apoyo que nos diera también el dispositivo de Veracruz Seguro, porque por las instrucciones que su gobernador dio al secretario de Seguridad Pública, el comité tuvo a su disposición la gran colaboración de todas las fuerzas federales, militares, estatales, y logramos por primera vez proteger todo el desfile, no nada más el convoy, no nada más los carros alegóricos, sino a todas las personas que se encontraban en las gradas. Y en información nacional, la secretaria general del PRI, Cristina Díaz Salazar, urgió a que el presidente Felipe Tallerón haga un esfuerzo de continencia de su verborrea electoral, porque con ello pone en riesgo la democracia y puede poner en un hilo la vida del país, con sus afirmaciones a banqueros en el sentido de que Josefina Vázquez Mota está solo a cuatro puntos debajo de Enrique Peña Nieto. Pero mancha el proceso del 2012, dijo Díaz Salazar, y pidió que la autoridad electoral ponga orden y llame al Ejecutivo y le formule un extrañamiento por meter la mano en el proceso electoral. Y en información internacional, el tren venía lleno, sobrecargado, con las puertas abiertas, no frenaba y de inmediato comenzó a romperse todo el tren. Fue una sensación horrible, pensé que me moría, aplastada, pero un ángel me salvó, a mí no me tocó. Se sinceraba Lucrecia Marín, de 51 años. Tuvo suerte. Otros 50 pasajeros de ese tren de la muerte, en el que se convirtió en los últimos años, el ferrocarril Sarmiento perdieron la vida. 676 más resultaron heridas. El potencial de reservas internacionales que tiene México de 150 mil millones de dólares son un garante para que la sociedad tenga seguridad de que se preserva el valor del peso, aseguró el gobernador del Banco de México, Agustín Cárdenas. El banquero central aseveró que las reservas cubren toda la deuda pública del país. La clavadista mexicana Dolores Hernández le dio a México este jueves otra plaza para los Juegos Olímpicos, luego de avanzar a la ronda semifinal en la prueba de tres metros individual, correspondiente a la cuarta jornada de actividades de la Copa del Mundo, de la especialidad que se realiza en Londres, Inglaterra. La veracruzana culminó en el lugar 16 con 306.30 puntos, mientras que Sánchez terminó en la posición 18 con 300.30 puntos. La chica dorada regaló a sus seguidores una tierna imagen con su pequeño baby Nico, quien por primera vez la está acompañando en una gira. Durante la nueva gira de Paulina Rubio, su hijo Andrea Nicolás, fruto de su matrimonio con el español Nicolás Vallejo Nájera Colate, se ha convertido en el protagonista, y para muestra la imagen que subiera a su perfil de Twitter, en donde se ve a la chica dorada junto al mar, tomando de la mano a su pequeño, quien recientemente cumplió un año de edad. Y miroestad científicos holandeses han comprobado que la pérdida de un receptor celular de dependencia que controla la muerte o supervivencia de las células promueve la metástasis en un tipo de cáncer de mama en ratones, según recoge la revista británica Nature. Un equipo del Instituto del Cáncer de Holanda estudió el papel de este receptor codificado en el gen DCC en la evolución de estos tumores mamarios en ratones y concluyó que su existencia supone un impedimento a la expansión de la enfermedad a otros tejidos, al actuar como supresor de las células tumorales. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana viernes lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásela bien. ¡Suscríbete al canal!